Continúan los trabajos de mantenimiento en la cúpula de la parroquia de la Sagrada Familia en Jesús María Jalisco. La obra lleva ya algunas semanas. La intención es conservar en óptimas condiciones este centro religioso en el cual se venera la imagen de la Sagrada Familia. Además se está dando mantenimiento al atrio de dicha iglesia. El Departamento de Obras Públicas señala que estas obras se consideran como continuación de los trabajos de remodelación y restauración de la plaza principal que iniciaron en la pasada administración. En lo referente a la cúpula, los trabajos que se realizan tienen que ver con la sustitución del azulejo que la recubría, además de impermeabilizar el lugar para combatir la humedad que se había alojado desde hace varios años, generando filtraciones de agua. Los recursos para realizar estas obras en el municipio han sido gracias al programa de rescate de imagen urbana de centros históricos. El personal de Obras Públicas también aprovechó para realizar trabajos de mantenimiento a la parte trasera de la parroquia que da a la zona de venta de comidas, donde además del remozamiento a los muros, también se dará mantenimiento a la fuente que luce en ese lugar.